A los albañiles, hoy en su día, para mi niñe que también hace de albañil, ¿verdad? En esta noche, comenzamos a bailar un tema que nos pide la banda de Bonilla, Exicaso, de este sonido. Conejo TV Sabes, este tema, es un artizazo, en el canal de Pepe Jr. Y Publicidades Muñoz. Y ahora sí pasa, porque digan lo que digan, hable lo que hable, publique lo que publique, ladre, ladre a las perras. Pero que se nos iba, con la mano arriba, así que no es poderoso, como se nos iba con las cosas, no, 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 no. Calle, callejanos, tuyo, callejero, 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 callejero. Esta noche, las de vos, los niños en la calle, y cálenlos. Niños, manos, 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 y canta la banda. Llévenos bien, el más guerroso. El más poderoso. El más poderoso. El más poderoso. Echale cachito. A Dios le doy gracias por conserte mi camino. Le pide su medición. Por ti me enamoran ahí. Porque te amo. Lo dice Guapa y Arte, sapón. Y la maldita, guachula. Chula, gordilla, callejeros, allí siempre, con el más poderoso, esta noche el viejo lesbiano, con el vino poderoso, y el madre cobra, 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 eso ya se lo hace, y que lesbiano es, aparte de la chiquita Pau, aparte de la chula mamocera, hay muchas cosas, y el coronavirus de que la fregada, voy a esta noche respetando la sana distancia, pero que se mantiene, contra el drago, esta noche, con mi boy, voy, conmigo, 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 chiquita Pau, Juanito, y los tres diez a seis uno, los dos grandes, ve, a los cintinco, no tienes un 13? Omar Ramírez Sanecite en ese 4 Se va con 100 contra el drama el más poderoso Gaya del drama banalitas como Moreve ya representamos a la vamosísima Yacita, Sony, 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 Sony Toda la banda que faltó contigo Repetimos a su banda Pal, 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 pal Que hablan la chocoba Pero que se nos tiene la banda Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Babila poderosa, ya va a gritar ¡Hueva! 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 Llegaron los niños de la calle, papá De este cortito se recorrió en nuestro camino Mueve todo el barrio, callejero, nuestro destino En la gran familia mexicana, son y llegan mitos a Es la victoria, ese calo morro vamos a Mi papá que mala buruñata Esa noche el cance y tu papá ya da Es kapi lleno de teupo Conejo ¡Hueva! 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 ¡Hueva de adjusti! En las copas salimos A cuando te llegamos mal los saludos Bien chicas Para mi organizon Jaque, Yelle, Pani, Lupita, Lisi , Monti Toxin y Marica Elérico de los que faltaron para los famosos Con JTB Rebalan a los famosos a princesitas JTB Pan, 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 pan Toda mi familia pobrecosa de Texcoco Para mi comadito yo quería Un payaso me hace reír Una saboya me hace llorar Que fue ahí sin siempre, pero siempre Te voy a amar La mano está en Santiago Lo dice tu no fue enamorado Entre el dragón Esa es la famosa soy Pan, 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 pan Toda mi familia pobrecosa de Texcoco Es una saboya me hace llorar Que fue enamorado con los famosos Que fue enamorado con los famosos Que fue enamorado con los famosos Para yo ser y te amo Esa es la saboya me hace llorar Es la saboya me hace llorar Contra el dragón Es tu belleza Y ahora sí que venga Cachito Perrón Venga, bajo y robo a los colones de la bandera Somos varios trajeteros Aquí no te quieras Es el macho es clase y el segati Paco, poñes, clubes, mañizados Y el famoso morra, una y dos El bala con salito se consejo en toda la bandota El bala está en el cielo Bajosísimo borrega son y siempre ¿Con quién? El más poderoso El más poderoso Para mi compañero sonido a cristal Renor de famosos Porque es la famosa monita Fon, 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 fon A la rega vamos famosos Para el callejeros latifoes La gran panita mexicana Y la gran panita mexicana Y la gran panita española son y llegaditos Arroz son ricos en juan Fon, hijo de vives Este barra está en mi cabón Qué difunto Fue malo Pero muy malo Esta noche por maldita española te quiero ser bonita y siempre Fon, 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 fon Este barra de niños de la calle Llegaron los escaternuales Que mis poderosos chicos desmadrosos Para Iván Cuál es sonido fantástico Mi compadre Publicidades Muñoz Hasta que los nuevos persinares pisos Baila como los huesos Órale Pero que se contiene mi compadre Publicidades Muñoz La gran panita mexicana Échale gachita perrón esta noche para él ¡Eh! Como somos mismas callequeros, callejeros de bonita Unos niños malos Y no se las callen con papá ¡Papá! 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 Ya me leед Barry you Led El amor, amor poderoso, mi compadre, el sonido antillana, toda su banda, echarle su amor al mi bebé, ese es mi bebé Pachungo, y toda la banda para ver locura y pibas guanas, híjole compadre, ahora si que vendría bien.